Aquí estamos de nuevo en Holy Lodge. Ya hemos finalizado nuestro descanso. Y bueno, tenemos órdenes. Inteligencia indica que un numeroso grupo de ataque de submarinos diésel eléctricos que funcionan en manada se están dirigiendo al mar del norte. Es vital que estos submarinos sean destruidos antes de que ataquen los envíos de la OTAN y las fuerzas navales en el área. Creemos que este grupo incluye uno o más submarinos de misiles de crucero con escoltas. Por lo tanto, se le ordena encontrar y destruir cualquier submarino enemigo en este área. Vale, nos enfrentamos a una flota submarina enemiga. En fin, pues vamos allá y tenemos que... Tenemos que rearmar. Vale, quedan 5 de cada. Quedan 5 torpedos de cada. Como nos vamos a enfrentar a submarinos, vamos a dejar las toberas llenas de MK-37. ¿Veis? Como no nos quedan. Vale, entonces... MK-37. 6. ¿Cuántos podríamos gastar en esta misión? ¿4? ¿5? Y es muy bonito. Y es muy bonito. ¿2? muy bien 6 y 6 son muchas horas pero bueno vamos allá zarpamos hay que ir echando leches aquí a la entrada del mar del norte es más vamos a pasar por aquí abajo eso es con suerte con suerte no hemos llegado antes muy bien de hecho podrían ser estos que están haciendo cabotaje aquí verdad podrían ser vamos a esperarles mira los son ellos son ellos muy bien muy bien muy bien caterva de hijos de puta vamos allá tenemos un nuevo contacto de sonar en demora 250 designado como sierra 1 no hay conducto de superficie ni capa termal evidentemente sin el capa termal de conducto de superficie también lo he dicho de una forma en fin cinco nudos vamos a 50 pies vamos a acercarnos todo lo que podamos pasando a modo ultra silencioso vale y vamos a para los motores estos vienen por aquí así que vamos a vamos a poner rumbo 0 3 0 vamos a descartar superficie el tráfico civil que haya muy bien esto es un un carguero alemán de alemania occidental y esto es un pesquero noruego muy bien ya tenemos un contacto sumergido que es lo bueno que poder hacer esta esta eliminación vale clase juliet vale esto ya esto ya son misiles guiados no sé por ciento la guau en fin contacto reestablecido en más parece que nos hubieran sobrepasado vamos a poner rumbo 250 cambiando velocidad 2 a la orden señor cambiando vamos a subir la velocidad a la orden señor muy bien ahora rumbo 250 cambiando a derecha curso 250 a la orden señor manteniendo curso fijado vamos a bajar a 300 pies cambiar profundidad a la 300 pies a la orden señor profundidad actual 3 0 cambiando velocidad a 2 nudos a la orden señor estamos recabando información la célula TMA de Sierra 3 único contacto sumergido que hemos detectado todavía ya nada de la Paz parece que los tengo, hemos empezado teniéndolos en cola, no me gusta a mí mucho eso vamos a llamar un poquito la atención en esta dirección vamos a programar los que vayan hacia abajo, que ninguno vaya a la superficie, no pongamos en peligro el tráfico civil chicos, pues menos mal que he dicho de acercarnos a 10 kiloyardas vale, suelta a sonar a ver si los ponemos nerviosos y se delatan muy bien muy bien Sierra 4, muy bien, muy bien, muy bien clase noviembre, de acuerdo subida a 3 nudos cambiando velocidad a 3 nudos, a la orden señor r cambiando ahí, combo 226 2 2 6, a la orden señor manteniendo curso fijado sonar, contacto perdido, cierra 3, última orientación 2 3, 7, contacto desvanecido Sonar, contacto reestablecido en Sierra, 3, orientación 2, 3 Vale, vale, ya tenemos Mucha mejor información Bueno, clase noviembre 26 nudos, claro O sea, clase noviembre Va a Va a tener en jaque a nuestro Torpedo No me gusta esto, pero es así Y el Julien también Sonar, contacto perdido Master, 2, última Orientación, 3, 1, 6 Contacto desvanecido ¡Vamos! ¡Vamos! Salmos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, que bueno Que bueno Vale, lo bueno de esto Lo bueno de esto Es que nos va a permitir acercarnos Lo que voy a hacer es mantenerlo bien guiado Con que cuidado, porque a lo mejor aún Control de armas, tortego adquiriendo objetivo Vale, el noviembre ha sido impactado Ha vaciado sus tanques de lastre de emergencia Porque tiene una vía de agua muy fea Si se va a quedar en la superficie Tiene los motores a toda potencia Pero pierde velocidad Este muchacho se hunde Vale, el problema es el Juliet El Juliet, el cabrón Nos quiere dar esquinazo Es que no nos va a constar como No nos va a constar como destruido Sino como dañado Aunque está ahí encerrado en noviembre De modo Que Manteniendo curso fijado Control de armas Cable cortado en todo Vamos a correr hacia el Juliet Nos toca correr No me gusta la idea Pero es lo que hay Vamos a ponernos más o menos Porque adelantaremos al torpedo seguramente Y lo que no podemos hacer es comérnoslo Lo que no podemos Lo que no debemos Vamos Lo íbamos a adelantar Con facilidad Y a ver si de esta quizá Se delata Algún Algún submarino más Entonces Juliet pretenderá escapar Para llegar al mar del norte Y esto es lo que tenemos que evitar El sonar que oímos es de Sierra 4 Es decir del noviembre que está hundido Y también Vale Oímos Sonar de Sierra 3 Vale Sierra 3 Ya sabemos donde está Sierra 3 Está aquí Está aquí Lo veis Está lanzando Está disparando Cambiando a izquierda Curso 2 1 7 A la orden A ver Vamos a detenernos Sonar No hay cavitación Pasando a modo Ultra silencioso Cambiando velocidad A 0 Vale Baja del todo Lo sonar activo Y no lo escuchamos No lo escuchamos No me gusta esto un pelo Vamos a quitar La búsqueda activa Que se nos quiere escapar este cabrón Acojonante chaval Acojonante lo que acaba de pasar Pero una cosa Entonces nuestro torpedo Ha unido al Juliet No No puede ser No lo hemos lanzado al Juliet Lo hemos lanzado en dirección al noviembre ¿Cómo es posible esto? Vamos a emerger por si acaso El noviembre es que haya emergido De hecho el Juliet estaba Estaba somerito Pero vamos ¿Qué cosa más extraña? Pasando a modo ultra silencioso El noviembre sigue vivo Un poco claro Tío pero No No puede ser Además si está ahí No puede ser Cambiar profundidad 1-0-0-10 A la orden señor Bueno Llegados a este punto Tendría que Haber aparecido ya Algún colega De estos Más submarinos A ver si este no era nuestro objetivo A ver si este no era nuestro objetivo Cambiando a derecha 1-2-6-8 A la orden señor Persona Atención Estamos capitando Más Velocidad 3-0 Nudos Se ve que se ha acercado el Juliet Al noviembre Ha empezado a ser perseguido Por nuestro torpedo Y en vez de comenzar el noviembre A lo mejor Por estar demasiado profundo Toda vez que está hundido En aguas someras Pero hundido No Está ahí Vale Yo ya Definitivamente No comprendo nada Contacto Reestablecido en 2-7-3 Vale Yo no comprendo nada Pero por si acaso este fuera nuestro objetivo Cambiando a derecha Casona No hay cavitación Si por si acaso este fuera nuestro objetivo Vamos a Rematar a este No por nada Sino porque contará como dañado Como si se hubiera podido Escapar Hacia casa Pero escapará Al fin y al cabo Pasando a búsqueda pasiva Y no Disparar tubo 5 A la orden señor Esto En realidad En puridad Si el juego me permitiera hacer otra cosa Yo no haría esto Realmente yo lo que haría sería Organizar una operación de rescate Rescatar a toda esa gente Oye Prisioneros de guerra Tomas prisioneros Tío Una cosa bien Eso también desmoraliza muchísimo A la nación Mierda Que no tiene sombra Que no O sea Los barcos Los homeninos Tienen sombra Y no tienen sombra Los Los tor Ay por favor Que mal Que forma más absurda De desperdiciar un torpedo La madre que me parió La madre que me parió Cago en Todo lo cagable Joder Yo que no me fiaba de ti En fin Vamos a ir cambiando ya el armamento Ahora 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 que este se de contra el suelo también Ay Muy bien Va a ir Y ya está. Pues solo habían estos dos. No sería nuestro objetivo. Por si no era, pues entonces no era tan numeroso el grupo o los soviéticos. La verdad es que sería un gran fracaso por parte de ellos, pero bueno. Sigamos con lo nuestro. Buen trabajo con esos buques, comandante. Su contribución al esfuerzo de la guerra hará que el tránsito para nuestros convoyes sea mucho más seguro. Apoyar las tropas en tierra es lo que quiere la marina. Seguida así, comandante, esperando nuevas órdenes en este enlace. Medalla de la Comandación Naval al Comodoro, nada menos. Por servicio meditorio, si bien o comandante como comandante del USS Skipjack, los numerosos logros del Comodoro, el liderazgo inspirador y la devoción inquarental del deber están en armonía con las más altas tradiciones del servicio naval de los Estados Unidos. Ahí está. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto para el teatro de operaciones? Submarinos soviéticos espantados. Bueno, espantados y algo más. Si no, claro, los que no han venido están espantados, claro. Los incidentes con ataques de convoyes transatlánticos de submarinos hostiles alrededor del Mar del Norte han disminuido rápidamente. Un portavoz anónimo sugirió que el aumento de las operaciones submarinas de la OTAN en la zona son un factor que contribuye. Sin embargo, el Pentágono se ha abstenido en comentar sobre las operaciones submarinas. Sin la amenaza de ataques de submarinos, los cruces transatlánticos se están volviendo más eficientes y sufren menos pérdidas. Si esta mejorada afluencia de suministros y materiales de guerra se vuelve a mantener, perdón, se puede mantener, las fuerzas de la OTAN estarán en condiciones de llevar la lucha hasta el final del telón de acción. Muy bien.